Mirá, ya estoy preparando todo, estamos viajando para la provincia de Catamarca. Este es un sueño que vamos a hacer realidad en estos próximos días, es poder lograr que el primer sitio arqueológico de relevancia del país tenga condiciones de accesibilidad a través de una ayuda técnica que es la Champa Bike y una barra para ciegos, para hacer senderismo. Esto es una donación que hace Champa Bike, que hacemos junto a la red de turismo accesible de la Argentina para poder cumplir este sueño de que muchos argentinos, lugareños, turistas extranjeros puedan recorrer este sitio tan maravilloso que también pertenece a la ruta del Campagnam, este patrimonio de la humanidad, declarado ya hace 10 años, más de 10 años, como te decía, que pueda ser visitado. Tenemos en primera instancia para el día viernes que va a ser la entrega de la silla de la comunidad de Aita de Quimini, la comunidad originaria. Decidimos que sea a través de ellos porque son, creo, los merecedores de haber, de alguna manera, mantenido el legado intacto y que ellos a través de su relato y de su trabajo, mucha gente siga conociendo de qué se trata el Xincal y toda esta zona que te decía de tanta influencia de Aguita y posteriormente con la presencia de los Incas. Así que felices de poder hacer esta donación, de poder brindar accesibilidad a este lugar y convertirse en el primer sitio, te diría, a nivel mundial con estas características. Qué maravilla, Ale. Comentanos, para quienes todavía no saben de qué se trata, a veces el sentido común nos llama a, digamos, dilucidar ciertas circunstancias. Nosotros vemos Champa Bike, nos damos cuenta que tiene que ver con el Champa Key, nos damos cuenta que es una bicicleta, en este caso es primordial que podamos saber de qué se trata, cómo fue creada, por qué ustedes intervienen y cómo es que este sueño se hace realidad, porque ya hubo otros lugares, así como vemos en pantalla, maravillosamente que tenemos la posibilidad de disfrutarla. Champa Bike nace en el 2018, 2019, en el Valle de Calamuchita, a través del complejo de cabañas que tengo yo ahí ya hace más de 15 años, y como necesidad de todas las personas que nos visitaban, de poder disfrutar de los dos atractivos fundamentales que tiene la provincia y la región, que son los ríos y las montañas. Así que empezamos a trabajar primero con una silla anfibia para el río Montaña, que también fue novedad y que fue noticias, particularmente en Córdoba y en todo el país, que después se replicó en otros lugares, y después la creación de esta silla de la champa, que es un monociclo que nos permite hacer senderismo, que nos permite llegar a distintos lugares de la montaña, de la llanura, o sea, es una herramienta y es una ayuda técnica para que personas con movilidad reducida, personas con discapacidad, personas con algún tipo de lesión, puedan realizar actividades al aire libre y hacerlo en equipo, en grupo, en familia. Así que bueno, esto es una creación, como te decía, ya de más del 2018, y que está en parques nacionales, que esto también es importante destacar, la adquirida de parques nacionales para poder llevarla a distintas áreas protegidas, ha sido adquirida por muchas provincias, municipios, prestadores privados de turismo que utilizan esta herramienta para poder hacer sus actividades y obviamente brindar mayor calidad de servicio y mayor oportunidades a mucha gente que hasta la aparición de la silla no tenían posibilidad de hacerlo, o si lo hacían, lo hacían en condiciones no muy adecuadas, sino muy seguras. ¿Qué vas pudiendo recoger, Alejandro, desde la implementación de la Champa Bike hasta el momento, no? Esta expansión que van viviendo también, de hacer accesible lugares que nos hermanan a todos, ¿qué van recogiendo ustedes de estas experiencias a partir de quienes la usan? Experiencias son infinitas, creo que el hecho de poder cambiar las expectativas de vida de mucha gente, que te lo digan, de que a partir de estas experiencias le dan ganas de vivir, o que sienten libertad, o que por primera vez sienten que no tienen algún tipo de discapacidad, es maravilloso. Y por eso es que nos motiva a seguir trabajando y innovando y generando otras ayudas técnicas, como fue en su momento la silla de parapente también, el parapente adaptado, ahora haciendo algunas cosas de plástico reciclado. Y el hecho de poder avanzar en esto y de que haya aportes de gente que se interese y de municipios y provincias en la adquisición de esto, nos permite a nosotros también de alguna manera devolver a la comunidad de alguna forma estas ayudas y esta es una de las donaciones que vamos a hacer en ese sentido, ¿no? Devolverle un poco a La Pacha lo que nos da todos los días y en forma de agradecimiento por eso también el lanzamiento y la difusión comenzó en el mes de agosto, no es un mes cualquiera, es un mes de la Pachamama, el mes de mi cumpleaños también. Así que son muchos símbolos y muchas cosas que nos unen para poder realizar este proyecto. Qué maravilla. Bueno, puntualmente en esta fecha, este fin de semana, allí en Catamarca, en este lugar, en patrimonio de la UNESCO, se realiza una movida muy importante, una gran fiesta, como así se vive, en torno a la festividad de La Pachamama y la donación de Chambabay va a llegar precisamente en ese momento como símbolo de que hemos comprendido, ¿no?, como sociedad, a través de ustedes, por supuesto, de qué se trata, ¿no?, conjugar esto de la Pachamama, de las culturas, del hermanamiento y de la igualdad de condiciones para todos. Así es, y un poco creo que tiene un significado muy particular porque los pueblos originarios de alguna forma ponían en otra escala o le daban otra importancia y otra relevancia a los ancianos, a las personas con discapacidad. Entonces, me parece que poder volver de alguna forma a reivindicar esto y por eso también esto de designar la donación para que sea la comunidad originaria de Jimirín la que reciba la donación, me parecía que era cerrar el círculo, ¿no?, de alguna forma y reivindicar también nuestros orígenes y nuestra cultura. ¡Gracias!